Nunca me fui Tú no me viste pero en pensamientos siempre estuve aquí Nunca me fui Tú no me viste pero en mi corazón siempre fue de aquí Nunca me fui Quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de duda Nunca me fui Yo te extrañaba pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Estuve aquí Nunca te fui Aunque me salva siempre tu presencia flotaba en mí Nunca te vi Quise olvidarte pero al verte siento que aún soy de ti Nunca me fui Quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de duda Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Yo te extrañaba pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Nunca me fui Estuve aquí Nunca me fui 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 Gracias.